Hola, buenas, mi nombre es Felipe Peñaranda-Foix y vamos a ver esta presentación solución de las ecuaciones de Maxwell en medios guiados, prestando especial atención en las ondas progresivas y regresivas. Este es el índice de la presentación, empezaremos recordando las ecuaciones de Maxwell y cómo llegar a la ecuación de onda. Las ecuaciones de Maxwell son bien conocidas, son estas cuatro en el dominio del tiempo y tenemos además las ecuaciones constitutivas de los medios con su permitividad y permeabilidad. Manipulando las ecuaciones de Maxwell en el dominio del tiempo podemos llegar a las ecuaciones de onda y en el dominio transformado, que es en el que habitualmente se trabaja, tenemos estas dos formas de las ecuaciones de onda, donde los subíndices 0, sub 0 y h sub 0 nos indica que son los fasores de los campos eléctricos y magnéticos. Este dominio transformado asume que estamos en una frecuencia f sub 0 o una pulsación omega sub 0 que es 2pi f sub 0. A partir de las ecuaciones de Maxwell podemos resolver los campos en el interior de cualquier medio. Vamos a fijarnos en los medios que tienen simetría de traslación, en los medios guiados con simetría de traslación. En este caso el operador NABLA se puede dividir en dos, uno que depende sólo de las componentes transversales, que pueden ser pues normalmente en medios cartesianos x y o en cilíndricas rho y phi, pero podría ser cualquier otro medio, otras coordenadas y en z, donde sólo tenemos las variaciones en z, que es la dirección axial a través de la cual no hay ninguna variación de la sección. Partiendo de las ecuaciones de los campos eléctricos y magnéticos, podemos separar los fasores en una componente transversal transversal y una componente que sólo es axial, tanto para campo eléctrico como para campo magnético. En general, manipulando las ecuaciones de onda que hemos visto anteriormente, llegamos a estas ecuaciones utilizando esta separación en componentes transversales y en componentes axiales. Es fácil ver que de esta última ecuación, de esta segunda parte, puesto que esta depende de unas componentes y esta de otras, por ser una ecuación vectorial, de esta segunda podemos ver que este término debe ser una constante. Nos queda una ecuación diferencial de segundo grado, que es bien conocida y su solución es esta forma exponencial, donde tenemos lo que se conoce como una onda progresiva y una onda regresiva, una amplitud de esta onda progresiva y una amplitud de esta onda regresiva. Importante ver que la progresiva tiene el signo menos y significa que viaja en el sentido positivo de las zetas y el más que viaja en el sentido negativo de las zetas. Una vez resuelta la forma axial de los campos eléctricos y magnéticos, recordemos que A sub cero representa tanto E sub cero como H sub cero, la ecuación de onda se puede poner de esta manera y de esta manera vemos que tanto en campo eléctrico como en campo magnético lo que nos quedaría son cuatro ecuaciones de onda a resolver. Pero es importante ver que estas cuatro ecuaciones no son en realidad cuatro, sino que son únicamente dos, puesto que la primera y la tercera, donde tenemos las componentes transversales de campo eléctrico y de campo magnético, las podemos poner en función de los campos axiales utilizando las cuatro ecuaciones de Maswell iniciales. Aquí tenemos cómo se manipula la primera ecuación de Maswell y aquí cómo se manipula la segunda ecuación de Maswell, de tal manera que llegamos a que las componentes transversales de campo eléctrico y magnético dependen únicamente de las componentes axiales E sub zeta y H sub zeta y evidentemente estos términos K sub c omega y los, permitividad y permeabilidad del medio donde estamos calculando los campos electromagnéticos. Es importante destacar que dependiendo de si cogemos la onda progresiva o la onda regresiva siendo soluciones las dos, debemos coger el signo menos o el signo más en esta forma de calcular las componentes transversales de los campos eléctricos y magnéticos. Este sería el resumen. Resolvemos dos ecuaciones de onda, una en campo eléctrico axial, otra en campo magnético axial y a partir de estas dos obtenemos las componentes de campo eléctrico y campo magnético transversales. Recordando de nuevo que si cogemos la onda progresiva, cogeremos aquí el signo menos y aquí también el signo menos y si cogemos la onda progresiva, es decir, la variación E elevada más gamma zeta, la regresiva cogeremos el signo más y recordamos pues que este K sub c depende del K cuadrado que es omega cuadrado mu epsilon y gamma la constante de propagación que es la dependencia o la propagación con zeta. K sub c es conocido como el número de onda de corte. Vamos a ver esto qué formas de solución tiene. Tradicionalmente se separan o se toman tres soluciones diferentes, soluciones o modos transversales electromagnéticos, soluciones o modos transversales magnéticos y soluciones o modos transversales eléctricos. ¿Qué significa transversal electromagnético? Significa que tanto E sub zeta como H sub zeta son nulos. ¿Qué significa transversal eléctrico? Que sólo E sub zeta es cero y por lo tanto la solución, la ecuación de onda en E sub zeta no debe resolverse y sólo resolvemos la ecuación de onda en H sub zeta y con los transversales magnéticos, es justo el caso dual, Hz es cero y resolvemos la ecuación de onda en E sub zeta. Al final los campos totales eran una combinación lineal de todas las soluciones parciales, de todos los modos transversales eléctricos, de todos los modos transversales magnéticos, de todos los modos transversales eléctricos. Por ejemplo, para los modos temps, sabemos que zeta y Hz deben ser cero para evitar hacer una división cero partido entre cero, que sería una indeterminación, que a sub zeta tiene que ser cero, por lo tanto ya sabemos la constante propagación. Manipulando las ecuaciones de Maxwell, vemos que el campo eléctrico deriva de un potencial, mediante esta ecuación, resolvemos phi y a partir de las ecuaciones de Maxwell también resolvemos las componentes transversales. De nuevo nos aparece el doble signo, dependiendo si cogemos la onda progresiva con el menos o la onda regresiva con el signo más. Para los modos transversales magnéticos sucede algo parecido. En el transversal magnético sabemos que Hz es cero. Si Hz es cero, la ecuación de onda con Hz ya se satisface y lo que nos queda es resolver la ecuación de onda Nz. Una vez resuelta, las componentes transversales, tal y como os he visto antes, dependen de las componentes axiales, como Hz es cero, solo dependerá de Hz. Es importante destacar de nuevo la aparición de este doble signo, como se ha visto antes. ¿Y cuánto será el campo magnético transversal? El campo magnético transversal, también de las ecuaciones derivadas anteriormente, pues tendrá esta forma, dividido por Kc cuadrado, que se obtiene también de la solución de la ecuación de onda. Manipulándola, vemos que este operador se transforma en este de aquí y este gradiente está relacionado con el campo eléctrico transversal. Por lo tanto, para las ondas transversales de campo eléctrico en un modo Tm, vemos que para la onda progresiva tenemos el signo menos y para la onda regresiva tenemos el signo más. Sin embargo, para el campo magnético vemos que no va a haber cambio de signo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un más y aquí un menos si cogemos onda progresiva o onda regresiva. Pero este más combinado con este menos siempre nos dará un menos y si cogemos la onda regresiva este menos combinado con este más también nos dará un menos. Por lo tanto, no hay un cambio de signo en las ondas progresivas y ondas regresivas en el campo magnético transversal. Sí lo hay en el campo eléctrico transversal en los modos Tm. La impedancia de modo que aparece aquí tiene esta forma. Y de manera dual sucede con el campo eléctrico, con el campo eléctrico nulo en los modos transversales eléctricos. Aquí resolvemos en Hz y nos aparece también el doble signo para los componentes transversales en este caso del campo magnético y al resolver el campo eléctrico transversal que sólo dependerá evidentemente de Hz vemos que también nos aparece el doble signo pero al combinarlo con el anterior vemos que se mantiene el signo tanto para la onda progresiva como para la onda regresiva de los campos eléctricos transversales de los modos T e. Esta es la expresión que tiene la impedancia del modo. Nótese que aquí hay un a la menos uno. Por lo tanto, resumiendo la presentación hemos recordado las ecuaciones de Maxwell, hemos particularizado la ecuación de onda para geometrías con simetría de traslación en el eje Z y se ha prestado especial atención en las ondas progresivas y regresivas para ver qué signos toman en cada uno de los casos. Finalmente, se han encontrado las soluciones generales para los modos TEM, T y T. Y con esto cerramos la presentación. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.